Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Aunque juegue en Tigres, Leo Fernández es muy joven para convertirse en el mejor jugador de la Liga MX. Hoy en día las expectativas vuelan muy rápido, en gran parte debido a la popularidad que de pronto puede surgir con algún futbolista impulsado principalmente por redes sociales. El último caso es el de Leo Fernández, pues en apenas 3 meses pasó de ser un auténtico desconocido a convertirse en Tending Topic cada semana y ser considerado uno de los mejores mediocampistas en el balón piasteca. No se puede menospreciar lo que Leo estaba haciendo en sus primeros meses en el fútbol mexicano, pues de la noche a la mañana se convirtió en el referente del Toluca y el único hombre capaz de darle sentido al equipo de Chepo de la Torre. Sin duda alguna se convirtió en una de las figuras emergentes de la Liga MX y eso se debe aplaudir por todos los aires, pero de ahí a considerarlo uno de los mejores jugadores de la Liga hay un gran espacio. Leo ha sido víctima de esta adoración que reciben los futbolistas hoy en día cuando se ponen de moda. Federico Viñas es otro de los ejemplos y el torneo antepasado ocurrió también con Brian Lozano. Ya es una constante en México y en gran parte del mundo también, por lo que vale la pena analizar a profundidad el desempeño de un jugador antes de emitir un juicio valorativo exagerado. Con su posible llegada a Tigres para la apertura 2020, el nombre de Lo Fernández se irá a las nubes nuevamente, y no debido a que sea inflado por los medios o las redes sociales, sino porque su calidad lo permite. Pero siempre hay que tener presente que un jugador brilla más cuando su nombre es recortado por los medios y está presente en la discusión. Aquellos silenciosos con trabajo hormiga están destinados al olvido. El hecho de que su espectacular estilo de juego le haya hecho ganar reflectores no significa que se convierta en el mejor jugador de la Liga, porque delante de él todavía hay nombres con peso mucho más importante, y no solo en su equipo, sino en toda la Liga, y que además cuentan con el triple de reflectores que Leo. Y 7 casos positivos por coronavirus en Toluca. Los casos de coronavirus en la Liga MX siguen acumulándose, y este lunes el Toluca confirmó que detectaron 7 casos positivos. Por medio de un comunicado de prensa, los Diablos Rojos informaron que realizaron 70 pruebas entre jugadores y staff, en las cuales 7 dieron positivo. Sin embargo, todos los casos se mantienen asintomáticos. En ese sentido, el periodista Ignacio Suárez aseguró que entre los casos positivos no se encuentran Felipe Pardo ni Alexis Canelo. Ambos jugadores fueron criticados porque realizaron un paseo en el Nevado de Toluca el 29 de abril, cuando recién inició el confinamiento. Por ello, el comunicador señaló que ellos no dieron positivo. Con los 7 casos confirmados del Toluca, en total van 29 casos positivos en la Liga MX. El equipo que más presentó fue Santos Laguna, con 15 positivos. Y siguen los Diablos Rojos con 7, Pumas y León reportaron 2, mientras que Chivas, Rachados de Monterrey y Cruz Azul reportaron 1. Así que Toluca se convierte en el segundo club de fútbol en México con más infectados, después de Santos, que llegó a tener 15 en sus miembros contagiados, entre ellos el portero Jonathan Orozco.